Hasta la fecha del 3 de julio del 2024 son cuatro las muertes registradas en Urraba por suicidio. Desde la Secretaría de Salud se pronuncian al respecto. En relación a qué hacer con el tema, pues en la Casa de Salud Pública en Palenque está el tema de Salud para el Alma, donde puede haber una primera intervención como asesoría, pero en general cuando hay ideación suicida, lo fundamental y lo principal definitivamente es buscar el apoyo de la S-Hospital, quien se encargará de hacer la atención a nivel de psicología y remisión a psiquiatría si se considera necesario. Pero fundamental no quedarse quieto, buscar los espacios en la Secretaría de Salud, en la Casa de Salud Pública, cualquiera de los contactos o de las personas que trabajan en la Casa de Salud Pública puede orientar. Tener en cuenta que hay rutas de atención establecidas es vital para enfrentar estas situaciones que giran en torno a temas de salud mental, que desencadenan en perjuicios para la salud física. Pero sin lugar a dudas uno de los temas donde hay que profundizar y aprender muchísimo más de todo lo que tiene que ver con posvención, que hace alusión a lo que pasa después de. Contamos en este momento con asesoría de la Gobernación, pronto estaremos con ese tema, trabajándolo con los psicosociales y con algunos docentes. Ante estas situaciones, todos deben conocer las rutas antes mencionadas, para saber qué tipo de acompañamiento recibir desde la institucionalidad.